A Juan L. Muchachos, suban a la alfombra para volar hasta lo del poeta, que acampa frente al río para enseñarnos cómo vive el sol y se producen las flores. Él ha conseguido ser solamente poesía para equilibrar la sociedad. Por eso Mao lo invitó a su tierra, obsequiándole un verso en el momento que él le presentaba el suyo. ¿Quién ha dicho que el mundo es peor que antes, habiendo un estadista poeta? Es por lo menos como en tiempos de David y Salomón. Pero volvamos al que está entre nosotros para crear las flores. Sentados junto a él, le oímos cantar sobre el poeta muerto de asfixia por inmersión en la botella del mar. También una elegía por la contaminación progresista del planeta. De la amabilidad y sobriedad de los chinos, que beben el té y fuman el tabaco, como en dedales, para no hartarse y comen flores de loto. De cómo viajan en bicicleta y preguntan qué le pasa al que va apurado. Oigan con qué emoción canta la película del burócrata que próximo a su muerte confiesa a un amigo que ha pasado sus treinta últimos años sin ver estornudar el sol ni oler el canto de las flores. Muchachos, ¿no les parece que valió la pena haber volado hasta el poeta para ver cantar el sol y estornudar las flores? La municipalidad plantó un fresno en la vereda de la casa de mi tentadora vecina para que yo vea con qué gracia ella barre sus hojas en otoño. Lo plantó el intendente revolucionario y ahora lo poda el reaccionario de modo que, por su dialéctica vital debe ser este el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo no veo la hora de que este fresno de manzanas como peras el olmo y la serpiente invite a ella y ella me invite a mí. Seamos la plaza, esta reunión Lo co hindón y definitivamente está bien con resultado y se aproveiten de mas shall advancement la frója del宮 y puede desarrollar se lió heps vuelca Gracias por ver el video.